Tenemos que hablar de lo que ha pasado hoy en Twitter, ¿vale? O sea, hoy ha pasado en Twitter... Lo que ha pasado hoy en Twitter las últimas 24 horas es una puta locura. Hagamos un resumen, ¿vale? De la historia. Ayer por la noche estaba jugando a Final Fantasy Chaos, ¿vale? Y viene alguien a preguntarme, ¿qué piensas del tema de Shokas? Yo, ¿qué pasa con Shokas? Y bueno, pues aparentemente Shokas ayer estaba en directo como cada día de la historia de la humanidad, menos hoy, que creo que no he hecho directo. Y estaba comiendo y tal, y enseñó sin querer una ventana del navegador en la cual estaba logueado en Twitter con una cuenta que no era la suya. Era casi jipi, ¿vale? Fue un segundo, fue coger al navegador, quitarlo y ponerlo, pero claro, la gente se pispó de eso. Si tienes 60.000 personas en directo viéndote, es lógico que alguien se va a fijar, ¿no? Aunque sea una persona. Ah, hizo uno explicándose, vale, vale. Es que yo miré su Twitch porque se había hecho stream y me ponía el último stream de hace dos días. Imagino que los ha ocultado, los ha borrado, lo que sea. No lo sé, pero bueno. Volviendo al tema. Ayer hizo un directo normal y corriente y tal, y en un momento alguien le vio que estaba con una cuenta secundaria. No hizo mucho caso al asunto, pero claro, la gente de internet se cree ser los Holmes, ¿no? Y se puso a buscar tweets de la cuenta y a sacar capturas y capturas. Y claro, al instante, a los pocos minutos, la gente empezó a sacar capturas y se hizo Tending Topic. ¿Por qué? Pues porque Socas hizo una cuenta anónima que utilizaba para flamear a la gente de forma anónima. Una cuenta en la que llevaba a la gente gorda, hija de puta, me cago en tu muertos, no sé cuánto, o sea, era Socas, siendo Socas, pero una cuenta que no era Socas. O sea, no se me explico, ¿vale? En esta cuenta, además, no solamente se metía con la gente de forma sistemática, sino que además se defendía a sí mismo, se defendía a sí mismo y echaba mierda de compañeros de profesión como Auronplay, ¿vale? En uno de los tweets ponía algo así como bueno, ¿quién tiene más mérito, Auronplay o Socas que Auronplay viene de un canal de YouTube y Socas viene de la nada? Socas número uno del mundo en enero, no sé qué, no sé cuánto, o sea, echando mierda de los demás, ¿vale? Y la cuenta era femenina, efectivamente, la cuenta era de una chica, ¿no? Él se hacía pasar por mujer. Había un par de tweets en los cuales le decían bueno, te me calmas, tío, no sé qué, y decía perdón, tía, ¿sabes? Es como, se cambió de género para la cuenta, se defendía a sí mismo en tercera persona y echaba mierda de otros en tercera persona. Para colmo, para colmo, si no fuera poco esto, no era una cuenta, eran varias. Se le han encontrado siete cuentas, no, seis o siete cuentas, perdón, ¿vale? Cada una de ellas en el mismo estilo, ¿vale? Cuentas en las cuales se defendía a sí mismo, a la gente, tal, alguien le decía joder, qué mal jugaba Shokas al Terraria y entraba con su cuenta Smurf y ponía pues por lo menos Shokas gana mucho dinero y tiene un piso de un millón de euros, tú eres un puto mierda si tu madre me la follé ayer. Ese era el típico mensaje de la cuenta Smurf de Shokas, ¿no? Pero claro, nadie sabía supuestamente que era una cuenta suya. Aunque él dijo ayer que, bueno, sabía clarísimamente, no sé qué, no sé cuánto más. Eran varias cuentas. Eran varias cuentas. Vamos a ver, y yo quiero hacer un pequeño... Es que ayer cuando yo estaba tranquilamente yo cuando estaba ayer tranquilamente jugando a Final Fantasy no me quise meter en el jardín porque sinceramente me come tres pingos, ¿vale? O sea, obviamente esto a mí no me afecta. O sea... Pero... Vamos a ponernos en situación, ¿vale? Vamos a ponernos en situación. Shokas es un tío que hace... A ver, sabemos que es un tío súper competitivo, ¿vale? Que es un tío que siempre quiere ser el número uno, quiere ser el mejor, tal, lo cual no es nada malo. No es nada malo, lógicamente. Todo el mundo quiere ser el mejor en lo que hace, creo yo, ¿no? Eso es así de simple. Es un tío que pegó un petardazo con el tema de Egoland, aunque él diga que no. El primer petardazo de Shokas fue con Egoland, el segundo fue con los Squid Games hace unos cuantos meses y a partir de ahí ha tenido... O sea, se ha mantenido siempre arriba desde que empezó el boom con el... con el Distrito Game, o sea, esto es un juego y Egoland y a partir de ahí se ha mantenido arriba y cuando llegó Squid Games, pum, petardazo de la hostia. Esto fue hace unos meses, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, ¿vale? Partiendo de esa base, tenemos a una persona que hace 12 horas de directo al día. 12 horas de directo al día, o sea, la mitad del día lo dedica a hacer stream. Que no es algo malo si quieres hacerlo. O sea, entra en tu obsesión, en ser el mejor, en tu profesionalidad, ya va lo X. Eso, de base. Pero es que después de hacer los directos, después de hacer los directos, se crea cuentas que llevaba meses con ellas. No es en plan que se calentó ayer o hace una semana, no, llevaba meses con esas cuentas. Y se pone, o sea, va al buscador de Twitter, pone arriba Shokas, se pone a buscar a gente que le insulta y usa cuentas anónimas para defenderse a sí mismo en tercera persona. ¿Entendéis cuál es el conflicto aquí? O sea, ya no es el tema de que lo piense. El tema de que diga, joder, pues igual me hago una cuenta SMUR para que la gente que me toca la polla ponerla en su sitio. Es el hecho de que lo haga no una, sino varias veces. Es un tío que hace unas cuantos... Hace una semana, ¿no? Pues la semana pasada, de hecho. Saltó al candelero en Twitter porque dijo, o porque salió en Twitter, mejor dicho, que su basura, en lugar de tirarla, en lugar de bajar la basura a la basura, o sea, en lugar de bajar las sobras de comida, las congelaba. Porque no tenía tiempo para bajar la basura. Entonces, ¿cómo puedes tener tiempo para hacer dos horas de stream? Para coger tu basura y congelarla, para usar una cuenta SMUR para buscarte a ti mismo y defenderte a ti mismo. Para obsesionarte con los números hasta el punto, hasta el punto de echar mierda a tus compañeros como son Ibai y como son AuronPlay en este caso. Bueno, Ibai no dijo nada, creo, pero de AuronPlay sí. Son como muchas cosas, ¿sabes? Son como muchas cosas. Hay una respuesta de AuronPlay en varios clips que vamos a ver luego en la cual habla del tema y es que lo que dice tiene toda la puta razón. Dice, es muy fácil obsesionarte con los números que nos ha pasado a todos, que todo el mundo quiere ser el mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero coño, cuando llegas al punto de no crearte una cuenta sino varias, de buscarte a ti mismo para defenderte, de... encima yo lo comentaba en un tuit, yo puse un hilo esta mañana, bueno este mediodía mejor dicho porque por la mañana estaba durmiendo, que básicamente era este, ¿vale? Una persona que tras exponerse dos horas diarias en streaming invierte tiempo en clarse una cuenta secundaria en Twitter para insultar a la gente y autodefenderse tiene un problema subentemente grande como para que haga falta ayuda profesional y no memes, ¿no? Pero tiene que darse cuenta él. Tiene que darse cuenta él de que lo que está haciendo está mal, muy mal, o de lo que está haciéndolo, de lo que hizo porque ya no creo que lo vuelva a hacer. Y también está el tema este que he hablado con Juan por privado. Yo he entrado en el perfil de Juan, ayer Juan estaba viendo Batman en el cine con su chica, ¿vale? Con Masi. Y hoy he mirado su Twitter y había cientos de personas echándole mierda porque cuando pasó la del showcase él no dijo nada porque estaba en el puto cine viendo una película con su chica, ¿vale? O iría a tirar después, o sea, estaba haciendo una vida de persona humana, ¿vale? Y como él no dijo nada, ya estaban en plan buah, lamentable, como es tu amigo, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto más. Y Juan dice, vamos a ver, primero, yo no sabía nada y segundo, yo no tengo ninguna responsabilidad de lo que haga nadie. Y esto es verdad. Tú imagínate que mañana se descubre que Auronplay mata gatitos y la gente y la gente le echa y la gente le echa mierda a Ibai porque no ha dicho nada, porque claro, seguro que tú lo sabías, era su amigo. ¿Sabes? Es como, ¿qué dices? No tiene ningún sentido, tío. O sea, la gente quiere, cuando digo la gente me refiero al núcleo de tuiteros, al núcleo de salseros, etcétera, etcétera, quiere que todo el mundo famoso dé su opinión de las cosas. Todos. Tiene que decir algo Ibai, tiene que decir algo Juan, tiene que decir algo Socas, si la polémica no va con él, que suele ir con él siempre. Tiene que decir algo Jordi Wilde, tiene que decir algo, si no, estás a su favor. ¿Sabes? Es, o atacas a la persona que está siendo atacada o estás a su favor. Y eso no tiene ningún sentido. Esto no tiene ningún pudo sentido. Pero bueno, eso, la gente obsesionada con echarle mierda a Juan, por no decir no sé qué. En fin, un poco de todo. ¿Vale? Aquí digo, no hay ningún problema en tener una cuenta secundaria o candado. Yo no la tengo, ¿vale? Yo precisamente no la tengo porque no me hace falta. Yo lo que digo, lo digo siempre y estoy siempre trolleando por Twitter. O sea, no tengo necesidad de soltar mis mierdas internas con nadie porque no lo hago. Pero si tuviera una cuenta candado en la cual solamente siguiera 10 personas que son de mi familia, por ejemplo, para no exponer lo que hablo con mi familia por Twitter, no sé si me entendéis, no tendría por qué ser algo malo. Ahora bien, si yo me hago una cuenta y me pongo a insultar a la gente que me insulta, eso está mal. Obviamente está mal. O sea, el acoso, aunque sea de una cuenta más pequeña, sigue siendo acoso. Si yo entro al Twitter de Enrique y le digo puto manco de mierda, sistemáticamente, aunque me la hagan desde una cuenta llamada Pepito14, le estoy molestando, tío, le estoy acosando. Da igual quién no le hagan desde mi principal con la actusa de no, es que a ti siguen 30.000 personas le van a hacer más bullying y tal. No. O sea, sí. ¿Vale? Sí. O sea, obviamente le van a atacar menos desde una cuenta que no es seguida que una cuenta que es seguida, como es lógico. ¿Vale? Si Auronplay mira ahora y me pone Kite, eres un puto payaso, habrá más gente que venga True Facts, mi padre, no sé qué. Un montón de gente va a hacer eso porque la gente es subnormal. Pero si lo haces de una cuenta random que tiene 100 seguidores o que tiene 4 seguimientos, no pasa nada. No pasa nada. ¿Vale? Porque no va a generar tanta bola de nieve. Pero el acoso sigue siendo ahí. Sigue estando ahí. ¿Sabes? Sigue estando ahí. Es que no tiene ningún sentido esto. Por eso digo. Y encima esto se suma a... Aquí puedo usar un gato, por cierto, para romper el hielo. Se suma al hecho de que hay un clip de Shokas que lo voy a poner por si empieza a tirar streams y tal por poner sus imágenes. en el que dice me parece puto lamentable que uséis las cuentas que han dado y las cuentas secundarias para echar mierda. Yo voy de cara no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto más. Es como... ¡Wow! O sea, toda la imagen de Shokas, de ser un tío echado para adelante, que no se muerde la lengua, que dice las cosas a la cara, que es súper real. O sea, que tú lo que ves en Shokas es la realidad. Se le ha ido la mierda a la coartada. Se le ha ido la coartada a la mierda. Con esto se le ha ido totalmente la personalidad que tiene. O sea, cualquier imagen de Shokas que tuvieras se le acaba de ir a la mierda. Porque Shokas era un poco, a mi modo de ver, un Alex el capo 2.0. O sea, Alex, si se quiere gala en tu puta madre, se va a cagar en tu puta madre, pero lo va a hacer con otros argumentos. Shokas era un poco llevar eso al límite, ¿sabes? Y ahora se le ha ido todo a la basura, básicamente. Se le da la coartada a la mierda. He estado escuchando gente hablando del tema, he escuchado a Ángel, he escuchado a Auron, he escuchado a otras personas y todo el mundo más que a Juste, por ejemplo, y la gente más que mosqueada está decepcionada con Shokas. Porque, realmente, todo lo que defendía esa imagen de ser un tío que va de cara, que no se calla la boca, usa su cuenta main, es que dice usar la cuenta main para decir la cosa a la cara. Se le ha ido a la basura, tío. Se le ha ido a la basura. A ver, he dicho Álex y el capo y Shokas porque ambas personas no se muerden la lengua. O sea, Álex es un tío que puede gustarte o no puede gustarte, puede parecerte que juega mejor o peor, puede parecerte que se mete con juegos o no, pero es un tío que es sincero. Si algo no le gusta te lo va a decir. ¿Vale? Esto siempre ha pasado. Ha pasado desde que era más conocido o menos conocido. Álex es... No hay un filtro. Bueno, igual descubrimos que Álex tiene cinco cuentas y que realmente lo que dice es mentira. Pero, a priori, es un tío... Claro. Esto como es una mierda. Ya está. No pasa nada. Lo dice y punto. Y se queda más a gusto con el gusto. Pero claro, a eso me refiero únicamente, ¿vale? No a que Álex fuera igual que Shokas a nivel de expresividad porque no lo es. Álex es mucho más comedido. O sea, Álex no va por ahí y me folla tu madre. ¿Sabes? Tú a Álex no le dices joder Álex, hoy te veo cansado. Buah, pues tu puta madre me come luego por debajo. No dice eso, lógicamente, ¿vale? Son formas de hablar distintas, lógicamente. Pero insisto, volviendo al punto. Yo lo dije aquí y lo mantengo. No quiero que lo del Shokas sea para hacer memes. Lo del Shokas es, y creo que esto lo comentó Ibai también, lo del Shokas es para que se lo haga mirar de verdad de forma profesional. Es una obsesión con los números, una obsesión con ser el mejor, una obsesión con hacer horas y horas y horas y horas para intentar estar por encima de los demás. Es un tema que no es para memes, es un tema que es para preocuparse de verdad. Si yo fuera a su agencia que es BID, le habría llamado hoy y le habría dicho vente esta semana a la oficina donde estén en Madrid, Barcelona o lo que sea y hablamos. Ibai lo ha dicho, que he hablado con él en privado. Ibai ha dicho, yo he hablado con Shokas en privado para ayudarle. Y ha dicho una cosa que me parece muy cierta, y ha dicho, los amigos no solo son los que te dan siempre el apoyo. Solo si cuando la cagas también te lo dicen. Un amigo es aquel que te dice, mira tío, la has cagado con esto. No es el de 100% con Shokas, se la mamó, no. Si la cagas hay que decirla también. Es así de simple. Entonces, yo no sé qué relación tiene Ibai, Shokas, Auro, en toda esta gente y me suda la polla sinceramente. Pero lo que digo es que esto no es para hacer memes, eso es para que se lo revise de verdad. Porque está mal. O sea, está mal. El hecho en sí y está claro que Shokas bien no está. No digo que esté loco, no tiene que ver con esto. Pero está claro que tiene una obsesión. En el podcast con Jordi se le ve a un tío súper vulnerable. Un tío que parece buen tío. Parece un tío, joder, humilde. Parece más humilde de lo que realmente es el personaje, por lo menos en el podcast. Igual luego no lo es tanto. Pero parece un tío que es muy vulnerable y al que todo esto le ha explotado en la puta cara. O sea, porque hace... ¿Cuándo fue Golan? ¿2021 primeros? ¿O 2020 primeros? No, 2021 seguro porque no había COVID todo. Fue 2021. Fue hace... 12... 14... 15 meses más o menos, ¿no? Fue en enero de 2021 creo recordar. Él era famoso, obviamente. O sea, ya tenía 3.000 viewers en Twitch, muchos suscriptores, pero coño, de eso pasó a 60.000 o a 50.000 o a 30.000. ¿Entendéis? Hay una diferencia grandísima de pasar de 3.000 a 30.000. De hecho, ya hay grande de pasar de 1.000 a 3.000. O sea, entonces, le ha pillado todo esto de pleno, pero absolutamente de pleno no ha sabido gestionarlo y está claro que no ha sabido gestionarlo y hasta que no ha conseguido ser el número uno un mes, no ha parado. Es lo que ha pasado ahora. Y sinceramente, insisto, creo que debería mirárselo en serio. O sea, yo no soy profesional de la salud mental ni mucho menos, pero creo que es evidente que hay un problema mucho más grave que usar frases en plan me fue de tu madre. O sea, que hay un problema de base que es jodido y que debería revisarlo. Sinceramente, creo que Twitch le ha hecho mucho más mal que bien. Creo que Twitch le ha hecho mucho más mal que bien a Shokas en particular. O sea, creo que el éxito le ha explotado en la cara y no ha sabido gestionarlo. Y no pasa nada. O sea, la historia del entretenimiento está lleno de juguetes rotos. O sea, lo hemos visto en el cine con actores, con actrices, lo hemos visto en la música, lo hemos visto ahora con streamers, también lo estamos viendo, obviamente. Alguien tenía que pasar por este trámite, ¿sabes? Y es lo que hay. O sea, no sé. Ya os digo, yo lo he visto... O sea, ayer por la noche estaba jugando el Final Fantasy y ni le di mucha cuenta, ¿vale? Me preguntó alguien, ¿pero qué opinas del tema de Shokas? Y dije, pues joder, obviamente no está bien que lo haga. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? Que use una multicuenta para disfrutar a la gente no está bien. Es que... que alguien necesite que le digan que está mal eso es que no tiene personalidad. ¿Sabes? Si tú tienes que esperar a que venga Ibai a decirte está mal hecho, no tienes personalidad. ¿Por qué no lo puedes deducir tú por ti mismo? Coge las informaciones y dedúcelo, está mal, ok. Pero coño, no sé. Yo creo que lo que hay que hacer es, fuera de coña, revisárselo, mirárselo y... no lo va a hacer porque es un tío que le obsesiona el tema de los números y tal, pero lo que debe hacer Shokas es tomarse un tiempecito y... y madurar dónde ha llegado y sobre todo cómo gestionarlo. Porque él en el podcast de Jordi decía que algún día iba a petar. Decía que algún día iba a petar y no ha petado a nivel psicológico pero está cerca de hacerlo. O sea, no puedes crearte en multicuentas para insultar a la peña, tío. Que no puedes insultar a la peña directamente. Yo creo que una semanita, dos semanitas de chill le vendría de puta madre. Y sobre todo que se rodee de gente que le quiera, tío. Que se rodee de gente que le quiera, que se rodee de gente que le diga las cosas como son, que no le diga solamente eres el puto amo sino que le diga oye, mira, esto lo has hecho mal, ¿sabes? Creo que sería lo suyo que hiciera esto, ¿vale? Pero no soy yo ningún experto. Pero con todo lo que he visto hoy en Twitter, primero, me ha rayado que a gente grande le pidan explicaciones como a Juan en este caso y sobre todo me ha rayado la actitud porque no se puede combatir la toxicidad con toxicidad. ¿Vale? Si tú criticas que Shokas ha creado cuentas secundarias para ser tóxico y lanzar mierda a los demás, pero tu forma de decirlo es meterte con Shokas y meterte con la peña, hombre, estás haciendo un poco lo mismo y no es el ojo por ojo. Es en plan, él lo hace y yo también lo hago. No, coño, intenta dar un mensaje distinto, ¿no? Intenta dar un mensaje distinto, un mensaje positivo, intenta darle un... no sé, algo. Creo yo, ¿eh? Pero evidentemente está mal que lo haya hecho, creo que es evidente. Quien no lo sepa ver está mal de la puta olla. De verdad, quien no sepa ver que lo que ha hecho está mal, está mal también. Eso lo digo de forma tajante. Pero... ¿Pero qué quieres que te diga, tío? No sé. Es que... No hay mucho más donde rascar en el tema este de... 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 Katigipi o los demás clones que ha tenido por ahí, que son unos cuantos. Y Twitter no es el lugar para debatir. Eso es aparte, ¿no? Pero ya, Twitter nunca ha sido un lugar para debatir. Nunca lo ha sido y nunca lo será. O sea, Twitter es el... el pozo de degradación más... eh... más grande que existe en Internet. Bueno, no conozco... Bueno, igual por los coches o algo de esto, ¿no? Pero a nivel en general es un pozo de puta depravación. Pero bueno, eso por la parte del tema de socas porque ha habido mucho más. Hoy ha sido un día de... Ha sido un día de locos. Ha sido un día de locos. Pero bueno, el tema de socas hasta ahí.